¿Listos para sentir el ritmo de los Minibit Power Rockers? ¡Comenzamos! Mientras tanto... Los músicos llegaron al castillo. ¡Súper listos para romper el hechizo! ¿Cómo despertarla era imposible? ¡Incantar en mil maneras increíbles! Otros músicos se sumaron. ¡Y un gran show ellos formaron! Y con talento y puro rock, ¡al fin la doncella despertó! ¡Y así! ¡Cantaron y bailaron! ¡Aunque la hora de la siesta ya había llegado! ¡Gandy! ¡La obra terminó! ¡Gandy! Este video ha llegado a su fin, pero el rock de los Minibit Power Rockers continúa en Discovery Kids. Este video ha llegado a su fin, pero el rock de los Minibit Power Rockers continúa en TV.